La Corporación Nuevo Arcoíris se encontró en una investigación de campo en 75 municipios que el fenómeno de la parapolítica está intacto, pese a que hay detenidos más de 60 congresistas por nexos con paramilitares. Daniela Vargas. Silvia, a diferencia de elecciones anteriores, la obstrucción por acciones armadas no ha sido el común denominador. En cambio, la casi totalidad de los políticos relacionados con el paramilitarismo están apoyando financiera y políticamente a sus candidatos. La mayoría de ellos están punteando las encuestas. Atlántico, Jaime Amín. Recibe el apoyo de Nilce López, la empresaria del chance, condenada por el delito de lavado de activos e investigada por parapolítica. Bolívar, Rosario Cecilia Ricardo Bray. Uno de sus aliados políticos es Javier Cáceres, condenado por parapolítica. Arauca, José Facundo Castillo Cisneros. Es heredero del legado de Julio Acosta Bernal. César, Luis Alberto Monsalvo Géneco. Uno de sus aliados políticos es Benjamín Calderón, intermediario de Nilce López. Bolívar, Juan Carlos Gozaín Rognini. Uno de sus aliados políticos es Julio Alfonso López, hijo de Nilce López. Sucre, Julio César Guerra Tulena. Sus red políticas son el parapolítico Jairo Merlano, el condenado por una masacre a Álvaro García, y Nilce López. La Guajira, Juan Francisco Gómez Sérchar. Estuvo detenido un año por el delito de tráfico de armas. Uno de sus aliados políticos, Marcos Figueroa, fue socio de alias El Hombre Malboro. Rizaralda, Sigifredo Salazar Osorio. Recibe apoyo del parapolítico prófugo Javid Merek. Indebida participación en política del gobernador Víctor Manuel Tamacho. Valle del Cauca, Héctor Fabio Usech. Es heredero de la parapolítica regional de Juan Carlos Martínez. Fuentes testimoniales e información recolectada en campo indican que tiene el apoyo de la banda de narcotraficantes Los Comba. Casanare, Nelson Mariño, Belandia. Tiene antecedentes penales. La fiscalía le abrió investigación como autor intelectual del intento de homicidio al Edil de Chopal Aldemar Pérez. De igual manera, en una declaración ante las Unidades de Justicia y Paz, el paramilitar de las autodefensas campesinas de Casanare, William Mayorga Suárez, indicó que se reunió con el candidato en una finca de Martín Llanos. Cesar, Arturo Rafael Calderón. Sus aliados políticos son Juan Carlos Martínez Sinisterra y Álvaro Araujo. Casanare, Efren Hernández Díaz. Se ha vinculado con las autodefensas de alias Martín Llanos. La Guajira, Vladimiro Cuello Daza. Es financiado por los rastrojos, pues se disputan el control territorial de las rutas estratégicas de contrabando y narcotráfico con Marcos Figueroa, quien apoya la candidatura de Francisco Gómez. Magdalena, Luis Miguel Cotes. Es apoyado por los exgobernadores Trino Luna y Omar Díaz Granados, judicializados y oficiados por grupos paramilitares. Santander, Richard Alfonso Aguilar. Es hijo del coronel Hugo Aguilar, detenido y procesado por vínculos con paramilitares. También es el candidato de dos excongresistas condenados, Luis Alberto Gil y Alirio Villamizar.